Música Esta debería de ser la vía alterna para atender la emergencia vial que atraviesa una de las principales vías del sur del país. Sin embargo, por la corrupción y el abandono del estado, hoy no es posible. Música Esta feísima. Uy, marica. Ante este panorama y la falta de vías alternas, la única vía que conecta Nariño con Putumayo está aquí. Con el incremento del flujo vehicular, también se incrementa el riesgo de accidentes. En esta, una de las carreteras más peligrosas del continente. Aunque las autoridades locales tomaron algunas medidas y diferentes controles de movilidad, la situación sigue siendo complicada. No hay otra alternativa. Es la única opción la que hay, la de aquí, la de Mocoa, Cáscoc. No hay otra vía alterna para vehículos pesados. Vengo desde Cali Valle. Ayer salimos desde las 10 de la noche y esta es la hora que vamos aquí. Son las 5 de la tarde. Yo pienso primero que este impacto del aumento vehicular acá por el Alto Putumayo hacia Mocoa ha afectado directamente a nuestro territorio, principalmente en el tema de la venta de combustible. Y con esta situación que se está dando, pues todo está aumentando el costo de vida. Entonces, frente a la economía, el combustible, el tema de combustible nos está afectando bastante en el Alto Putumayo. Dirigentes del Putumayo pidieron mayor apoyo para la construcción de la variante Mocoa-San Francisco, en este momento conyuntural, para que se salde la deuda histórica que tiene el Estado con esta región del país. La emergencia en la Panamericana ha hecho que las miradas de Colombia estén en el departamento del Putumayo y ese trampolín de la muerte sea el protagonista. Esperamos que esto nos ayude para que pronto tengamos la variante Mocoa-San Francisco, un sueño que tenemos los putumayenses hace mucho tiempo y que sea esta la oportunidad para que el gobierno nacional le cumpla esa deuda histórica que tiene con el departamento del Putumayo. Así luce el puente Conejo, una de las primeras obras que se realizó en la variante de San Francisco-Mocoa. Hoy aún no se ha estrenado y así es el panorama.